Es seguro que me oíste hablar de lo que se puede hacer De la magia que tiene cantar y de ser que quieres ser Ya no importa que pueda pasar sino lo que tu has de hacer El color que uses al pintar, que pienses y al vincel Sé que existen millones de ellas y que intentar es mejor que nada No te detengas como ales nada, me amas tanto y verás A ver si cantan conmigo Voy donde soplan el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiero ir Voy, 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 voy Inde que yo Voy, voy 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 Voy